Hola, buenas tardes amigos de Sin Censura. Estoy aquí en la marcha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha que se llama, o que le llaman Fifi. Estoy aquí con mi buen amigo Rodrigo de Sin Línea MX. ¿Cómo están? Está aquí con nosotros. También anda por ahí Celsi, que no la veo, pero por ahí anda. Estamos aquí cubriendo esta manifestación, esta marcha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues vamos a ver si ahorita en unos minutos preguntamos a la gente que está aquí, que viene a esta manifestación a manifestarse. Preguntarle por qué la manifestación. Nos vamos a aventurar porque de repente algunos tienen la piel muy delgadita. Ah sí, me queda claro, pero pues hay que preguntarles, hay que preguntarles. Dios, a darles el beneficio de la vida, no vamos a ver. Así es. Aproximadamente hay dos mil personas aquí, en el Monumento de la Revolución Máximo. Entre unas mil quinientas, dos mil personas aproximadamente. La gente que viene aquí a manifestarse a la marcha Fifi. Sí, hay que decirle, es su derecho constitucional. No tiene el derecho a no estar de acuerdo. Nosotros nos gustaría, más que escuchar la inconformidad, nos gustaría escuchar también la propuesta. Claro, más que la queja, es que propone, ¿no? El problema ya lo sabemos, no vamos a decir que no lo tenemos. Y es un problema heredado, además. Claro, además. Además de ser un problema heredado. La verdad, ya está aquí, Selcín Pares, con nosotros. Está tocando el himno nacional. ¡Viva México! Repito, entre mil quinientas, dos mil personas aproximadamente aquí en el Monumento de la Revolución. Manifestación, manifestación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los compañeros de Barón los invitamos a subir a este estado. Vamos a subir los compañeros de Barón. Vamos a dar comienzo a este mitin con la participación primera del doctor Sergio Negrete. Me voy a acercar al templete y ahorita vamos a hacer otro segmento para la gente. Regreso en unos minutos, amigas y amigos. Denle like, compartan y denle clic en la campanita. Muchas gracias. Gracias. Que sistemáticamente ha estado señalando...